El día de hoy te traigo una textura para el mes de Halloween, esta textura con temática de calabazas, calaveras y objetos variados con esta temática. La vamos a estar viendo en este video, así que quédense el video completo para que no se pierdan de nada la información. Como siempre el link de descarga lo tienen en la descripción, por ahí van a tener el link oficial del creador para que lo vayan a apoyar. Vayan dejando su like y suscribiéndose y sin nada más que decir, comenzamos con este video. Como pueden ver, una vez la instalen nos va a cambiar lo que sería el fondo de pantalla, también si vienen por aquí a los ajustes. Como pueden ver pesa 39 MB, aquí mismo al momento de activarla tienen esta tuerquita donde van a poder cambiar la capa, tenemos la capa de Octubre, tenemos también la capa de GC Studio. Y por último, esta que creo es como personalizada, pueden ir checándolo ustedes, en este video vamos a ver con la capa que viene por defecto, la de Octubre. Pero bueno amigos, estamos aquí en el mapa de review de texturas, de una vez les aviso que no todo está actualizado en esta textura. De una vez les digo que el puntero tiene en este como circulito con rayitas. También en el HUD vean que nos ponen noche de brujas, de hecho por aquí, si quitamos todo esto, ahí pueden ver que dice eso. Nos van a cambiar también las calabazas, la madera, los bloques de slime y también la piedra luminosa, sería esta la textura. También nos cambian lo que sería el pasto, la textura de arribita. La piedra tiene una nueva textura junto con los bloques de minerales, vean que ahora cada uno tiene telarañas, por ejemplo el de hierro es blanco, el de esmeralda es verde obviamente, el de redstone rojo. Tenemos el de diamante que es amarillo o dorado, que eso se confunde con oro de hecho. El de oro no cambia mucho, uno es amarillo y uno es naranja. Y por último el de lapislázuli que lo tienen por aquí, que de hecho está bastante bonita la textura. Otro de los cambios lo encuentran en la mesa de encantamientos, esta sería la textura y al momento de entrar vean que cambia un poco el HUD. También las armaduras es algo que cambia, ya lo vieron al inicio, la que yo tenía al inicio sería la de diamante que es esta, pero también la de hierro cuenta con su calavera en el centro. De los cambios más notables serían en los ítems, por ejemplo en minerales, vean que estos son los lingotes, la esmeralda, el diamante que ahora pues es naranja. Las herramientas también es algo que me gustó, de hecho las de nederita no están actualizadas aún para que lo tengan en cuenta, pero esta sería la textura de las armas de diamante. Vean que esta textura está más enfocada como en pvp porque las espadas son pequeñas e incluso el arco tiene una textura bastante chida, como pueden ver por aquí. Tienen por aquí lo que sería la perla de ender que es esta como cabeza de jack, si no me equivoco se llama en la película. Vean que incluso las partículas al momento de lanzarlas cambian, ahora son moraditas, tienen también la caña de pescar, las armaduras de oro, hierro y diamante también la tienen por aquí. Y algo que también cambia y que me gustó mucho son las manzanas encantadas, las manzanas de oro, vean que cambian por esta calabaza que está bastante bonita, de hecho esto lo voy a poner en la miniatura para que lo vayan viendo. Y como toda buena textura de pvp también lo que cambia bastante son las lanas, este sería el color, la textura que va a estar bastante bonita de hecho. Vean las partículas que salen al momento de tener algún efecto como regeneración o todo eso, vean que también cambian y están bastante chidas. Vean que nos cambian cosas como la mesa de pociones, el caldero, también un poco los cofres, los hornos y por último también los cristales nos cambian, nos van a poner este borde negro. Los colores son un poco más opacos pero pues se ven bastante bien. En el lado del nether vean que la infiedra, la lava cambian de color y de textura. Vean que incluso la obsidiana se vuelve este color como café rojizo. Bloques del nether como la piedra negra no nos van a cambiar y vamos a revisar rápidamente los bloques de las últimas actualizaciones que estarían por aquí. Y que al parecer no cambian, se quedan totalmente iguales. Ya por último en la parte del nether vean que si cambian bastante los bloques, tanto la piedra del nether como los ojos y el portal. Algo que les había mencionado desde el inicio es que cambian la capa, esta sería la capa de octubre. Este pingüino con su suéter como de calabaza está bastante chida, está bastante bonita. Y si quieren descargarla lo pueden hacer con el link en la descripción. Pero bueno amigos, esta review es bastante pequeña, es bastante rápida para mostrarles esta textura de Halloween. Si quieren utilizarla en sus mundos este mes estaría muy chido. Dejen un comentario si les gustó. Si este video llega a 300 likes antes del 21 de octubre hago un top 5 mapas de terror. Que pues sigamos con esta temática. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Se cuidan bastante y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!